Es una revisión. ¿Por qué me va a revisar? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, por conducta evasiva. ¿Párese ahí? ¿Por conducta evasiva? ¿Sabes lo que es conducta evasiva? Sí, yo sé qué es. ¿Qué quiere decir esa conducta evasiva? Párese ahí, lo estoy diciendo. Yo nada más lo único, eh. Madre, primero me atropella. Párese ahí. No hay nada malo. Párese ahí, por favor. Somos seres humanos y tenemos calles. ¿No va a entender? ¿Me va a revisar? Me va a revisar, párese ahí. Párese ahí. Párate aquí. Está aquí toda su cosa, diga. Háganse usted, por favor. Sí, yo no me grite tampoco, eh. Tengo que grabar. No, no me puedo decir que reclame si es mi marido. Y no nos van a parar nada más porque casi nos revienten la camioneta encima. Sí, nos aventó la camioneta. Sí, pues casi nos tiran. Mira dónde venimos. Sí, estábamos con ustedes, guarde silencio ya. ¿Por qué voy a guardar silencio? Yo no puedo guardar silencio. Guarde silencio. Yo no puedo guardar silencio, señor. Guarde silencio. Usted puede guardarlo. Guarde silencio. No me fujes, no me fujes tampoco. No, no, no. No me fujes. No me fujes. No, no, no. No me fujes. Está mal usted, eh. No, no. Está mal, eh. No, no. A mí no me estoy gritando. No, no, no. No, no, no. No lo trates así porque no hay ningún delincuente, eh. A mí no me estoy gritando. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No me estáis usted, a mí no me grite. Está bien. No lo voy a gritar. Le he gritado a otra persona. Ah, le ha gritado. Pues se va a equivocar conmigo, oiga. Se va conmigo porque lo voy a llevar y se me sigue gritando. Ya, yo lo voy a llevar. Ya, yo lo voy a llevar. Ya, yo lo voy a llevar. Bravo, gracias. No, se pone necesito. Lo vuelvo para él y me lo llevo. Se me lo llevo porque nosotros tengo el artículo conforme a lo que está diciendo. Está bien, está bien. ¿Eh? Está bien. Está bien. Está improvesión también. Esta es la patrulla, como parados, por un casco, el tren de supermercimiento. Sí, ya la pulmé, ya la pulmé, gracias. Ya cae, ya cae, ya cae, ya cae. Ya cae, ya cae. ¡Toma, no alfaís! Híjole, la madre se lo vi. Híjole, la madre se lo vi.